¡Suscríbete! ¡Ah, M! Un gran equipo Cuando estamos juntos Un gran equipo Cuando estamos juntos Por siempre seremos un equipo Para tres, cuatro, cinco, seis ¡Vamos juntos otra vez! E es por todo lo que aprenderán E entretenido siempre vas a estar A de asombroso todo lo que harás M por la música que bailarás tú Haz una E, E, A, M Cuando estemos juntos E, E, A, M Un gran equipo Cuando estamos juntos Un gran equipo Cuando estamos juntos Por siempre seremos un equipo para ti Ra, 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 ra Ra, 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 ra Y muy rápido serás Y muy rápido serás Subo y bajo Subo y bajo Un equipo tú y yo Un equipo tú y yo Voy, 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 voy Un gran equipo Un gran equipo E, A Cuando estamos juntos E, A En un gran equipo E, A Cuando estamos juntos Por siempre seremos un equipo para ti E, A Cuando estamos juntos E, A En un gran equipo E, A Cuando estamos juntos Por siempre seremos un equipo para ti ¡Gracias!